NPL Network presenta jueves 30 de septiembre 8.30 de la mañana Showcase Clasificación 22, 23 y 24 Y habíamos anunciado en la producción de este domingo la visita de mi hermano, si yo tengo un hermano en el medio Y socio de este programa Y colaborador mío es Franklin Medina Rosario Yo vengo a reclamar mi espacio No, 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 tranquilo, no, no La gente tiene que saber, espérate La gente tiene que saber que es el programa de nosotros, que lo creamos nosotros Y se llama República Musical Tanto por mis apellidos, como por tu nombre Y tu apellido Roberto Moncludo Y Rosario Medina Y Rosario Medina Para que la gente sepa Y está declarado en la ONAP Y está registrado Para que sí, porque Me llamó un tipo Por cierto, broma Ese es mi hermano y socio Mira, Franklin Ya no te quiero decir malazo, no Se ha embarcado en un proyecto muy lindo Y tiene a todos sus amigos que creemos en él Involucrado y cooperando ¿Qué es NPL Network? La NPL Network viene siendo un complemento De nosotros venimos a resaltar el valor De los jóvenes prospectos Que van a, o sea, las futuras estrellas de grandes ligas Ok Sabe que aquí se ha desarrollado un sistema de academias Ajá Donde cada quien independientemente Tiene un núcleo de jugadores Y lo van desarrollando Perfecto Para llevarlo al nivel De que ya está en Reddit Para vendérselo O a las A las A grandes ligas Esa es lo que le llamaba La famosa La famosa firma Del 2 de junio Exactamente Del 2 de junio ¿Junio o julio? Julio, julio Entonces aquí hay muchos programas Ajá Que tienen academias Ajá Que hacen show que Como vamos a hacer nosotros Exhibición o estrellado Sí Para que lo vean A los prospectos Pero ustedes no van a hacer eso No Esa va a ser una parte El show que viene siendo una parte de eso Nosotros En la traducción de show Show que Es un Es escaparate Es un Exhibición Una exhibición del talento De lo que está pasando En esta etapa Vamos a hacer De las maneras Pero yo veo un calendario Como que se van a enfrentar Va a haber un circuito Ese es El comienzo O sea Vamos a comenzar con el show que ¿Verdad? El 30 ahora el jueves En la Academia Franklin Ferreira Allí en Igüero Donde van a participar 17 ligas La DPT La Ray Baseball Academy Nietzsche La Banana La Academia Banana La Franklin Ferreira La LG La John Carmona La Domes Elite Pro Chichi Arias La Mike Pimentel Guerrero Ortiz Lara Y la Finca La Epic Guerrero O sea Yo puedo rápidamente Son 20 en total 17 17 academias Pero comenzamos con esta Pero en el país Hay más de 100 o 200 academias Perfecto ¿Qué nosotros vamos a hacer ahora? Nosotros llegamos a hacer La plataforma De proyección De los talentos ¿Con qué? Pígame lo de la plataforma Tenemos un canal Que es lo principal Donde vamos a proyectar La práctica De los muchachos Primeramente Tu hijo está en una academia Hay mucha gente Que no lo sabe Solamente el que está ligado A este negocio O sea El que entiende Pero si tú tienes ahora En tu casa Que puedes ver Los juegos De tu hijo No mucho mejor Vamos a desarrollar Torneos Con las academias A nivel nacional Y transmitidos Por nuestra plataforma Para que se vea A nivel planetario Claro En Japón Pueden estar mirando Un pitcher Que necesiten Para la liga Coreana Japonesa También le vamos a dar La ventaja De que Aparte de la transmisión Por radio y televisión Sí Y por las plataformas Digitales por nosotros La gente puede entrar A www.nplrdnetwork.com Es un proyecto Muy ambicioso Franklin Ferreira Ferreira es Franklin Ferreira Es la primera academia Que firma con nosotros Que fue quien le presentó El proyecto Y le interesó Y nos está ayudando Y mostrándoselo A las otras academias Para que entiendan Lo que venimos Porque vuelvo y te digo Cada academia Tiene su proyecto Su play Sí hombre Una inversión Grande liga Sí hombre Y solamente Los scouts Y los que están Entendidos con la pelota Saben del desarrollo Muchachos Ahora nosotros Vinimos a eso Ahora A proyectar Que la gente sepa Que hace cada muchacho Perfecto Tanto imagen Y en el desarrollo Completo Oye bien esta pregunta Que va a pasar El 30 El jueves De esta semana El que cae 30 Que va a pasar Reunimos un grupo De dos muchachos Divididos en dos grupos Los rojos Y los azules Sí Porque eso es lo que hicimos Por eso que lucho No Sí pero no importa Estamos con los rojos patria Estamos con los dominicanos Elegimos tres o dos peloteros Por academia Hicimos un oculo de 40 Porque íbamos a lanzar el torneo Pero como hay varias academias Que ya tienen un torneo No queremos chocar con nadie Y que todo marche En la mejor combinación De que todos estemos unidos Recuerda que yo vengo ahora A una plátula que ya estaba hecha A traerle algo nuevo Entonces yo tengo que adaptarme a ello Perfecto Bien ¿A qué hora va a ser ese evento Más gestuoso? Está faltando a las ocho y media de la mañana Ocho y media de la mañana Bueno para televisión A partir de las nueve de la mañana Cuídate los equipos Ya el miércoles Tendremos todo instalado La móvil con siete cámaras Los equipos O sea Vamos a montar ahí Los mismos equipos Que transmiten aquí En la pelota local Águila se ha escogido Sí Y con la calidad de Grandes Ligas Porque estamos trabajando HD En combinación Full HD Estamos trabajando en combinación Con el Una El partnership Trainer De la MLB Que es quien autoriza eso Perfecto Y nos exigen Todos los estándares Porque recuerda que son prospectos Que ya están al paso de firma Perfecto Y si tú no Tienes los estándares necesarios Del negocio Tú no calificas ¿Quiénes te acompañan En ese proyecto En este proyecto Tan ambicioso NFL Bueno Logramos la coordinación Y la aceptación De Fernando Ravelo Que va a ser El gerente General del Liceo Exactamente ¿Qué va a ser Gerente general de operaciones El director general de operaciones Que es el entendido Que sabe de pelota Yo lo admiro mucho Yo soy Pelotero cuando muchacho Yo fui pelotero cuando muchacho Pero ya mi conocimiento Conozco porque yo vengo de la formación Y jugué con el club Pallero Sí, va hombre Porque soy el director Y tú eres de ahí En los tiempos de Moisés Lemberg Chito Osmar Sánchez Montero O sea Que yo entiendo la pelota Porque hay algunos Que han dicho ¿Y este rojo? ¿Con quién te lo pareció? ¿Cómo se llamaba? ¿Pallero? ¿Cuál era el nombre? Miguel Ángel Pallero Y Beatiko Chávez ¿Por qué falleció? Claro Y los dos fallecidos Ahora está genio Yo fui propulsor desde el inicio Después tuve mi propia liga Después jugué la liga San Francisco Yo recuerdo la liga Franklin Medina Exacto ¿Quién más te acompaña? La transmisión va a estar Héctor Villarreal Un panameño Que trabaja ¿Tú me entiendes? Internacionalmente Roberto Mateo Que es el encargado Del enlace para la prensa Que Frankie Ferreira Nos puso Perfecto ¿Tú me entiendes? Perfecto También estará un novato nuevo Cristian Roja Cristian Roja Venimos con sangre nueva Es un muchacho nuevo Para el prometedor Exactamente ¿Por qué? No hay problema Si tú hablas con prospectos Tienes que tener tu categoría Tú no puedes tener No, no, no Tomás Troncoso Con todo su respeto Bienvenidos a Roja Para que puedan Acuérdate que estamos trabajando Con la nueva plataforma De la generación Z El futuro El futuro Para que te puedan concatenar Tiene que ser Hablar en su lenguaje ¿Y quién más? De la vieja escuela Tomás Julián Cabrera Hermano ¿Y quiénes patrocinan? Porque esto es costoso Bueno, no Sí Ahora mismo lo estamos haciendo Nosotros mismos Con el apoyo de Cosfamén Fue una cooperativa Que yo le presenté el proyecto Le interesó Y me están dando la mano Para también Que hicimos un acuerdo de trabajo Para desarrollar Las academias Que le falten Los chelitos Para meter mano Pero también Si hay un prospecto Que tiene las condiciones Y su familia Están ¿Entendiste? ¿Quién más? También hicimos otro acuerdo Con AIB Electromueble Mi hermano Bolívar Para suplir las academias Sí, mi hermano Para suplir siempre las academias De un televisor que le haga falta Mueble, nevera O sea Las condiciones básicas Para que estemos todos A la par También lo mismo propuesto Y la familia Y quien más? Ya después del show Entonces arrancamos Con la organización De los torneos Que es lo que te digo De ahí donde ya vamos a comenzar A llevar la cibermetría Y las estadísticas Que es lo que le vamos a ofrecer A los scouts Y el mundo ¿Por qué? Para que las academias Vengan a buscar sus prospectos O sea Ya tú Ya yo Tu gerente general De Los Yankees Nueva York Está en Manhattan Sí Ya tú no terminas aquí Gata un pasaje Entra a la plataforma www.nplrecord.npl rd.com Y ya estás en el aire Perfecto Entonces Convoca a la gente A la prensa especializada Y a todo el público Para este jueves 30 Allá en el play Del ligüero Que es donde queda La Academia Frankie Ferreira Es por la entrada Que va Es la misma pista Que va al vertedero de la iglesia Perfecto Entonces Ya saben Acuerda que somos música y pelota Yo lo sé Y yo soy pelotero Y artista O sea Promotor artístico Sí, tranquilo Entonces es el libro perfecto La combinación Como dice El crossover Hice el crossover perfecto Porque dominan los dos idiomas Entonces Para que el mundo entienda Y sepa Y conozca el talento Nato que hay en la República Dominicana En eso es que estamos NPL record Oye El record El NPL RB Viene a destacar Los nuevos valores En la pelota De la República Dominicana Con este showcase Jueves 30 10 de la mañana Te esperamos Tú vas a ser el moderador Sí ¿Cómo se dice? Yo el conductor El conductor El conductor El moderador ¿Tú sabes? ¿Estamos en esto? Mi hermano Gracias Éxito Cuenta con todo mi apoyo Con todas mis oraciones Que son más importantes Gracias En la pelota incondicional Y una vez más Te toca un tallazo ¿Qué cosa dices, Willy? Especial de Jory Ventura Que soy el rico Que te saca de tu casilla yo No, me corrompe Adelante Gracias NPL Network Presenta Jueves 30 de septiembre 8.30 de la mañana Showcase Clasificación 22 23 y 24 Presentación De los nuevos prospectos De las principales Academias de desarrollo De béisbol De la República Dominicana En el Play Academia Franklin Ferreras Santo Domingo Norte Transmisión en vivo Por el canal digital Visión 63 Y nuestras plataformas digitales Facebook YouTube Y nuestro portal NPL RD Network Punto com Jueves 30 de septiembre 8.30 de la mañana Tú serás parte de la historia NPL Network Llevando los prospectos Al siguiente nivel Síguenos NPL RD Network Off